¿Qué es el proyecto de Fondy Seed? Sufre de una contaminación o de una toxificación de aluminio y eso es un problema grande en la agricultura y una estrategia de defensa de las plantas es de la secreción de estos ácidos orgánicos en el suelo. Estos ácidos orgánicos complexan con el aluminio y para esta complexización el aluminio no es tóxico. Y por eso las plantas pueden ganar más tiempo para crecer y el resultado de las plantas es más grande. En inglés dice el yield is bigger, entonces podemos tener más, las frutas están más grandes y eso es el problema de la agricultura con la toxificación del aluminio. Y estos canales están importantes para esta secreción de ácidos orgánicos y es muy interesante, estos canales también están muy importantes en la señalización en la planta. Entonces estos canales están involvados en la señalización eléctrica que por ejemplo transmite un señal de una hoja de una planta a una otra hoja de la planta. Por ejemplo si hay un insecto en una hoja, hace algunas vulneraciones en una hoja, la planta puede señalizar esta a una otra hoja y la otra hoja puede producir algunos componentes que están repelentes para los insectos. Y esta cinerización eléctricos es muy importante también, la detoxificación en el suelo es también interesante para investigar y para entender y este conocimiento es muy importante para desarrollar algunas estrategias en la agricultura para optimizar las plantas para optimizar las plantas para este suelo que tenemos aquí en América Latina, por ejemplo. Es como por ejemplo en nuestro cuerpo tenemos también el sistema nervioso donde tenemos algunos potenciales de acciones que transmiten a la membrana de una célula y en nuestro cuerpo tenemos los neurones, estas células que pueden ser muy muy largas, por ejemplo en algunas peces hay células que tienen un diámetro de un milímetro y que tienen una larga de algunos centímetros y en las plantas hay también algunas células que están conectadas, las membranas están conectadas y normalmente esta estructura es utilizando para transportar los nutrientes pero también la conexión de las membranas permite la transportación de señales eléctricos a través de esta membrana y si hay algunos canales iónicos que pueden amplificar las señales en la mitad de esta transmisión podemos tener un señal, esa señal tiene una disminución con el tiempo, tenemos una reamplificación, esta señal pasa fuera, tenemos una reamplificación y con eso podemos pasar un señal eléctrico de un lado de una planta al otro lado de una planta. Primeramente queremos entender cómo funcionan estos canales y cómo es, por qué algunos canales están involvados en la secreción de ácidos orgánicos en el suelo y por qué otras de la misma familia están involvados en la señalización eléctrico, que es la base estructural que permite a uno de hacer esta función y al otro de hacer una otra función. Y eso es el conocimiento que no existe ahora y queremos entender y con ese conocimiento, si sabemos eso, tenemos muchas más preguntas en el futuro que podemos responder después. Claro, eso es, si entendemos cómo funcionan estos canales, podemos optimizar la estrategia de detoxificación de aluminio y hay algunas plantas que no tienen esta estrategia de detoxificación, hay algunas plantas que tienen esta estrategia muy elaborada y otras no tienen y si entendemos cómo es el proceso de la estrategia, podemos probablemente amigurar las plantas que no tienen esta estrategia y también podemos cultivar estas plantas en el suelo que sufre la toxificación de aluminio. No es muy importante porque los problemas científicos no tienen fronteras, entonces hay problemas globales en los que trabajamos y también hay ideas y soluciones globales y normalmente la solución es tan complejo que una persona y un grupo no puede trabajar en esta solución. Por eso es importante tener un intercambio de ideas y también un intercambio de material entre universidades en un nivel global para poder poder reagir en una manera muy rápidamente a nuevos problemas. Entonces es muy importante saber qué es el conocimiento nuevo en Estados Unidos, en Europa, en Japón, por ejemplo, y también si nosotros tenemos nuevas ideas, también distribuir estas ideas en estos lados del mundo para tener una interacción y esta interacción es la base del desarrollo del conocimiento. Por eso es muy importante que tenemos una interacción viviendo con otras universidades en todo el mundo y porque en cada mundo, en cada parte del mundo, hay especialidades que están diferentes. Por ejemplo, aquí en Chile tenemos una situación que la bioinformática aquí es muy avanzada y con ese conocimiento de la bioinformática y con ese conocimiento de la bioinformática podemos también contribuir muy bueno en otros proyectos en Estados Unidos y también en Europa. Y también tenemos algunos conocimientos que es importante para, por ejemplo, aquí con las estructuras locales, como es, por ejemplo, hay algunas plantas aquí en Chile que están originalmente de Chile y que están también cultivando en el resto del mundo, por ejemplo, las fresas, las frutillas. Y el conocimiento sobre las frutillas en Chile es muy alto y con este conocimiento podemos contribuir en el desarrollo de la ciencia también en otros países. Por eso no hay fronteras en la ciencia, para nosotros pensamos en un nivel global. Durante la entrevista, el profesor Ingo Dreyer nos explicó sobre la importancia de la bioinformática en el estudio de los canales iónicos de las plantas, los cuales pueden determinar ciertas acciones de estas. Los suelos de América Latina presentan contaminación por aluminio. Las investigaciones del doctor Dreyer sobre los canales de ácidos orgánicos de las plantas ayudarán al desarrollo de futuras estrategias al respecto, las que podrían beneficiar a la agricultura. Así concluye un nuevo capítulo de más conocimiento por Campus TV, la televisión digital de la región del Maule. Muchas gracias por sintonizarnos. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!